hola familias y estudiantes del distrito de hacienda la puente yo me llamo ricardo y hoy vamos a hablar un poquito de un programa que es completamente gratis para nuestros estudiantes que puede ayudar a que los estudiantes se conecten con tutores expertos que les pueden ayudar con la tarea pero no únicamente con la tarea esto es muy importante ok además de ayudar con la tarea pueden ayudar con problemas complicados con sus habilidades de escritura para estudiar para un examen para revisar un concepto difícil y mucho mucho más así es que no es únicamente para tarea pero ellos pueden usar estos servicios para otras cosas como mencionado para practicar cómo tomar un examen pequeño de un concepto que están haciendo en la escuela básicamente ok a lo más importante acerca de tutor.com es que es completamente gratis es seguro y anónimo como dije gratis para los estudiantes a las sesiones son personalizadas ok tiene que son específicamente hechas con las necesidades o con lo que estudiante necesita básicamente ok cubre más de 100 materias ok y no es únicamente a una ayuda con la tarea como dije antes ok puede ayudar con conceptos no con la escritura a practicar examen preparación de exámenes no y no únicamente está disponible durante las horas de clases los estudiantes pueden acceder a tutor.com después de la escuela en la noche los fines de semana durante el verano y en verdad apoya el rendimiento académico y los los estudiantes en verdad después de practicar y hacer la tarea con los con los tutores de este programa se sienten confidentes y más seguros en su trabajo escolar ok es muy 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 fácil de entrar básicamente los estudiantes van a ir a su página de clase de canvas como la que voy a enseñar ahorita esta que está aquí ok y aquí ellos tienen acceso a un al servicio en la clase que dice tutor.com 24 7 a online tutoring los niños únicamente tienen que hacerle un clic y cuando entran van a entrar a esta página que no únicamente como dije les da acceso a conectarse a un tutor pero también pueden ellos si ellos quieren y no tienen tiempo ahorita pueden crear a una cita con este con este tutor o con un tutor específico ellos pueden a entregar o añadir alguna tarea ya sea un papel o un ensayo o algo tienen que escribir en una clase de inglés para que el tutor pueda revisarles revisarlo y darles básicamente consejos ok ellos también la oportunidad de tomar un examen de práctica básicamente y hay otras herramientas como preparatorias para el SAT o el ACT para las clases de AP y hay vídeos también pero vamos a empezar a aquí en la izquierda ok cómo conectarse con un tutor es muy fácil los niños tienen servicio van a ver su nombre aquí tienen el servicio disponible en inglés y también en español ok y pronto va a ver también a chino o mandarin aquí también ok los estudiantes básicamente van a seleccionar a de qué quieren o sobre qué quieren ayuda básicamente tal vez yo quiero ayuda en la escritura ok van a seleccionar a qué tipo de escritura otra vez tienen que tiene que ser no sé están escribiendo un papel no básicamente no van a seleccionar su grado ok si hubiera escogido aquí a escuela elementaria eso hubiera sido un poquito diferente no matemáticas y en qué grado estoy básicamente no así que pueden hacer eso ok ellos tienen la oportunidad de únicamente hablar a través de el chat sobáticamente en escrito forma escrita hoy os pueden a en forma escrita y con voz también ok son únicamente platicar a través de del chat o con al escribir o con la voz y con el chat básicamente ok ellos ponen su pregunta aquí ok i need help starting my paper necesito ayuda comenzando mi papel o mi tarea ok y pueden ellos también añadir a cualquier cosa que el maestro les dio o la tarea en sí esa misma pueden hacerle un clic aquí escoger que sea la tarea que van a que van a usar lo que necesitan ayuda y pueden ponerlo acá seleccionarlo y esto se va a añadir a la sesión en verdad tienen la oportunidad de usar cualquier tipo de documento que ellos quieran ya sea power point puede ser una foto puede ser un documento de word pero del documento únicamente puede ser de 5 a megabytes o más pequeño que una vez que están listos se pueden conectar con este tutor ok además de conectarse con un tutor al instante ellos también pueden básicamente hacer una cita ok al hacerle clic a segundo botón pueden escoger en qué materia ellos andan buscando la ayuda pueden escoger el tutor que está disponible al instante o los que están más calificados más altos o básicamente el que tiene el mayor número de comentarios sobre el servicio que te dan a nuestros estudiantes ok además de esto los estudiantes también por ejemplo tiene un ensayo un papel quieren entregar en la clase ellos pueden entrar aquí decir necesito ayuda con esto no a yo para este review 35 minutos entregan que tal que grado están a cuando es la fecha que deben entregar a la primera primera copia cuando deben entregar el papel cuando en verdad es que esté entregado la fecha de entrega y pueden decir de qué se trata no a el papel y entregarlo y básicamente donde están en el proceso de escribir básicamente y el tutor les puede dar a ayuda consejos de cómo les dan el papel y recomendaciones de qué deben hacer básicamente ok los estudiantes también pueden tomar a pequeñas pruebas pueden escoger básicamente el tema no o o o o o la materia la materia básicamente no y después el tema de lo que quieren estudiar básicamente ok ellos ponen a tomar el quiz y hay ejemplos de cuises ok así es que esto es sin el sin sin ayuda de un tutor ellos pueden practicar también ok esto es un servicio completamente gratis como dije y los estudiantes tienen acceso a él a través de las clases de canvas de sus maestros al seleccionar tutor.com si tiene alguna pregunta en cómo usar esto por favor déjenos saber tenga buen día y hasta luego adiós